oigan por favor denos like, compártanos seguimos con más chisme aquí en mi chismecito empezando la semana con muy buena vibra con muy buena actitud y obviamente haciéndoles lo mejor y las mejores vibras para todos ustedes oigan, vámonos a un tema que fue también muy controversial hablando de mamás con sus hijos este fin de semana, porque se están acabando a Erika Buentín, ¿qué pasó con Erika Buentín? pues resulta que su hijo Nicolás que ya está grande pues hizo un video en donde sale como interpretando el baile de una película con una canción de no pongo la canción porque obviamente no es mía y nos regañan bueno, más bien nos censuran y es esta canción de Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Baxter y sale este niño bailando y pues obviamente lo critican mucho por la vestimenta los movimientos, dice que literal lo que pusieron yo son palabras que yo ya no uso en mi vocabulario porque creo que ya no se usa pero dicen pareces vieja ay, te ves bien maricón ay, resulta que eres gay ay, ahora resulta que saliste hot ay, de esas palabras que me caen la punta ya saben qué pero le estuvieron poniendo mucho porque hay que reconocerlo el muchacho el muchacho sale bailando pues sí, como muy afeminado como no nos o sea, no nos tiene acostumbrados ni a esas vestimentas ni a esos movimientos Nicolás pero que digo si de repente le dio por hacer ese video y bailar vestirse y moverse así ¿cuál es el problema? yo no veo ningún problema al respecto la gente sí también en verdad a ver si yo estoy viendo que un vecino mío de repente que todos los días lo veo vestido con su camisa su pantalón sus botas su sombrero ¿no? su estilo varonil y al día siguiente lo veo vestido de zapatilla y de vestido y bailando la macarena yo no voy a estar ¡vecino! ¿qué joto se ve? yo no voy a estar haciendo eso ah, pues muy su rollo hoy se quiso levantar con ganas de vestirse de mujer ponerse zapatillas y bailar la macarena ¿cuál es el problema? entonces Nicolás al momento te hizo viral este video y fíjense todavía el pobre tiene que estar ahí a explicar y eso también lo vi muy mal porque creo que no debió de haber estar ahí a explicar nada como que muy preocupado porque le están diciendo que es gay entonces vamos a ver qué dijo Nicolás ¿qué onda con los comentarios de mi video pasado? si tanto quieren saber la verdad pues ahí les va el día de ayer subí un borrador que pues era mío bailando una una parte de una película que se llama Southbourne y pues lo hice como a mi estilo ¿saben? o sea como como algo muy personal ¿me entienden? tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre o sea siendo hombre hacer ese baile así es no se puede llegar a causar controversia ¿me entienden? el punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual mi preferencia sexual merci cállate cállate mi preferencia sexual hasta donde yo sé hasta donde yo tengo entendido me gustan las mujeres amo las mujeres este me encantan las mujeres cabe recalcar que esto me pasa muy seguido este que me cuestionen de mi preferencia sexual es es algo constante en mi vida ya que tengo pensamientos muy si tú quieres muy abiertos muy muy como no sé es que como diferentes al promedio de hombres que hay en pues en la ciudad de México y siempre me andan diciendo no que te gustan los hombres le das la reversa y yo no neta no si me gustan las mujeres pero pues soy muy libre en ese aspecto ¿me entiendes? o sea yo o sea si lo hubiera visto en otro hombre haciendo el mismo baile que yo no hubiera pensado nada o sea estamos en 2024 gente no pueden estar especulando cosas así ya siendo esta época tan moderna tan o sea no sé ya las ideas cambiaron por lo menos yo sí me he acostumbrado a que ya no todo hacer cosas tipo así tiene que ver con que seas homosexual o o gay no sé cómo cómo se pueda decir pero pues sí gente yo soy hetero este cada pero sí sí me pasa muy seguido gente y nada más quería sí que tiene o sea yo creo que miren el video hay una parte que la veo buena y otra parte no tanto la parte que veo buena es que no tanto que aclare que le gustan las mujeres eso como que lo veo innecesario pero sí me gusta el reproche que hace diciendo no puede ser posible que estamos en 2024 y ven un video de esta magnitud y se pongan a calificar se pongan a señalar se pongan a juzgar cuando tiene que ser algo X fue un video que dice a mi estilo porque lo quise hacer el lado que critico es que dio mucha como no es que me critican mis preferencias a me gustan las mujeres es que yo yo no soy gay como que también dando mucha explicación eso no me gustó si hubiera subido el video nada más diciendo qué vergüenza la reacción es en donde todavía a estas alturas de la vida siguen criticando un video de un hombre que se quiere vestir a lo mejor con una ropa algo afeminada con movimientos afeminados lo critica no hay por hoy o sea es en serio eso eso hubiera estado bien pero siento que estaba muy preocupado por dar a entender que no es gay eso es lo que yo siento entonces si hay una parte que le llega a preocupar que no sea es lo que donde está la congruencia que no se haga como el que no le importa porque se quiere hacer el muy open mind y si le importa lo que están pensando y por eso pues que hace este video para aclararlo hasta esa parte yo como que se lo se lo criticó un poco porque creo que no había necesidad es su tiktok él puede hacer lo que quiera está padrísimo el video se ve re bien aparte es un chavo bien guapo como porque habría exactamente de no hacer las cosas que él quisiera ¿no? pero a la que se me le fueron encima fue a la mamá a Erika Buenfil porque esta si se enojó que llegaran a ligar a su hijo o a vincularlo con la comunidad LGBT porque pone mi hijo es un niño feliz un hombrecito que va por muy buen camino le encantan las niñas pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser bonita noche para empezar el empezar diciendo mi hijo es un niño feliz no entendí o sea diciendo que cuando un niño no es feliz se hace gay o sea no entendí creo que estuvo muy mal hecho el 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 intento de defender a Erika no sé yo creo que no estuvo bien este escrito el mensaje porque pareciera que le da pavor o le da terror o le daría pena saber que su hijo es de la comunidad eso es lo que yo pude entender porque dice mi hijo es un niño feliz eso que tiene que ver o sea que tiene que su hijo es un niño o sea no entiendo por qué empezó eso un hombrecito que va por muy buen camino le encantan las niñas o sea que yo que soy de la comunidad tuve que ir por un mal camino para que me gustaran los hombres o sea no 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 entendí yo quiero pensar que Erika no tiene ningún problema con la comunidad no tendría ningún problema con tener un hijo gay y creo que lo que quiero pensar que lo que quiso dar a entender es como que cada quien que sea libre y feliz quiero pensar que así lo quiso poner pero al menos como está escrito yo lo entiendo como que se como que se malentiende o sea yo creo que no estuvo bien redactado regresa Manuel Rubéncito por favor este y luego diciendo pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o de o sea como diciendo este mi hijo o sea como que no es gay pero de cualquier forma respételo en caso de que sea no sé creo que está muy preocupada por Erika en claro que su hijo no es gay y que su hijo o sea es que no entendí eso del que es un niño feliz y que es un hombrecito por muy buen camino a ver Rubéncito tú dame tu punto de vista o sea será que o será que yo lo estoy exagerando será que yo lo pues no sé pues no sé dice Rubéncito que sí se nota molesta pero que hay que entender que también hay un tema generacional pero es que Erika Buenfil a ver eso déjalo para un Vicente Fernández sobre el tema generacional pero Erika Buenfil que ha vivido entre maquillistas vestuaristas actores gays de closet este o sea en verdad es muy querida por la comunidad no sé yo siento que no estuvo bien este escrito el mensaje ni bien redactado y no nada más he sido yo mucha gente se le está yendo encima por eso la están criticando mucho por eso y están poniendo o sea que Erika si tú y yo fuera gay este lo ponerías de tu casa o sea la gente sí está poniendo comentarios muy fuerte este no es lo que yo pienso pues vamos a ver algunos comentarios porque a mí lo que me importa es el punto de vista de ustedes mira dice Karina Rosas tan fácil que hubiera sido de decir es una personita feliz y buena persona déjenlo en paz Vicky también se da las quebradas de uno no quiere que dure este Sanit Herrera ella defiende a su hijo sea hombre o gay ¿no? luego dice por acá eh dice por acá eh Juan Lupe Ponce Velasco no cambies el contexto Mitch tampoco está bien puede ser puede ser que yo lo estoy exacto puede ser pero lo estaba comentando y estaba leyendo los comentarios y sí o sea como que no mucha gente lo tomó bien pienso yo el no se quejan de los artistas cuando claro sí que existe el catálogo de Televisa que existió obvio la contrataron a ella como a Dí González ya muchas ahora chían de todos porque atacan a sus hijos ah no eso del catálogo no sé si allá la contactaba otra Erika García Alonso la buen fil otra retrógrada qué horror Alma pero no entendí señora buen fil muy extraño e innecesario su comentario eh baby boy entiendan que no es quebrada como un ay baby boy no me hagas reír este Maddie castiganos creo que exageró mucho pero bueno defienda a su hijo y creo que hizo bien bueno pues puede ser vamos a ver ahí qué pasa pero yo la noté un poquito exageradamente perdóname discúlpame pero te hago voy a ir para más más cutina